Bien, como les decía, comienzan los temas de investigación en el Congreso y se citó para ver el tema de las compras de estas pruebas COVID que supuestamente habrían irregularidades en la compra tanto en los volúmenes como que no se cumplieron con las entregas y no se están cumpliendo todavía con las entregas en fin, los precios supuestamente sobrevalorados en fin, hay una investigación que necesitaba el Congreso la Contraloría también está haciendo lo suyo y se citó la Contraloría, se citó al Instituto Nacional de Salud y se citó al nuevo jefe de Perú Compras y lo importante es lo que dijo, o lo que mostró inclusive en su presentación el Instituto Nacional de Salud que dijo que ellos solamente se habían limitado a hacer la parte técnica de qué tipo de pruebas se necesitaban a valorar el aspecto totalmente técnico y que fue Perú Compras quien hizo todo el resto de cosas hizo el estudio de mercado, la evaluación económica adjudicó la buena prueba e incluso hizo los pagos, las contrapensaciones y quien recibía era otra institución del Estado el hecho es que hace una semana más o menos y lo comenté creo en el programa pasado quien estaba a cargo de Perú Compras era una funcionaria que es la esposa del fiscal José Domingo Pérez que es uno de los más importantes del equipo de la bajada que es el costado de Vela entonces la situación se le viene complicada porque todos estos hechos que están siendo investigados y que se ha visto en estas presentaciones del Instituto Nacional de Salud que inclusive al no producirse las entregas que se habían comprometido con estos otorgamientos de Buenapro el Instituto de Salud habría tenido que poner de su propio almacén poner más pruebas entiendo yo que para tratar de aparentar como que habían ingresado los costos son bastante elevados no se han cumplido en fin, son cosas que están siendo materia de investigación y que creo le van a traer un dolor de cabeza muy grande no solamente a la esposa de José Domingo Pérez sino al mismo José Domingo Pérez y decía es extraño porque justo una semana antes que comiencen estas investigaciones que se sabía que le iban a citar a la jefa de Perú Compras sale del cargo la jefa de Perú Compras y entra uno nuevo que es el que está asistiendo a las reuniones y que realmente recién está conociendo cómo va la cosa pero ya el Instituto Nacional de Salud ha anunciado cómo viene y las cosas se vienen pues complicadas por otro lado el presidente de la república dentro de su desesperación entiendo yo en lugar de convocar al estamento a la COF para armar todo el equipo llamar a los científicos y cambiar el esquema votar a esos sociólogos de izquierda y comenzar a trabajar realmente como debe ser para afrontar los problemas que estamos atravesando como cual enteleque esta que creó Toledo del acuerdo nacional donde hay representación de los trabotas del canillita en fin, es una es un enteleque, les digo realmente que se creó para despistar yo no sé qué es lo que pretendía el presidente cree que en este estamento tan variopinto va a lograr mejores cosas para combatir cree que ahí va a lograr acuerdos políticos me parece que en lugar está actuando de manera equivocada o lo que pretende quizás es como acostumbra regularmente es trasladar las responsabilidades de sus la propia incompetencia de su gestión a otro como ya no está el Congreso a quien tirarle la piedra ahora está buscando que sea el acuerdo nacional no sé cuál sea su propósito pero eso es que es otro desatino más tantos desatinos como el el cambio inmediato del ministro Morán que también sale por temas de corrupción sale Morán y comienzan a destaparse los temas de corrupción en la policía sale Perú Compras y comienzan a destaparse los temas de corrupción en Perú Compras realmente como les decía este gobierno ha sido superado no solamente por el COVID sino por la corrupción y es un tema que se va a venir muy muy pesado más adelante yo les decía este acuerdo nacional realmente se han ido, se han sentado han hablado cuatro palabras han divagado por ahí y se acabó el tema y ahí estoy seguro que va a morir porque eso no funciona eso no es para ese estamento no está hecho para trabajar temas de urgencia temas tan delicados como el que estamos trabajando por otro lado se dio pues una norma del Poder Ejecutivo del Ministerio de Educación precisamente para un poco acallar estas voces de los colegios privados de que las pensiones no bajan ahora les están enseñando de manera virtual no es el mismo costo deberían reducir en fin y como les dije en algún programa es complicado que el Estado pueda meterse a fijar tarifas o mensualidades o a modificar contratos privados porque eso lo prohíbe la Constitución estamos en una en una economía social y mercado en la cual el mercado fija los precios en la cual el Estado no puede intervenir en contratos privados en el cual no existe un organismo que fije tarifas porque eso ocurría en la época de gobierno militar en época dictadura ya no existe ese mecanismo que fije tarifas entonces lo que ha hecho el Ministerio de Educación es sacarle una norma diciendo saben que los colegios deben transparentar sus costos y presentar una fórmula que establezca esto es lo que yo les ofrezco reducir hasta tal monto lo que fuera y ya ha dicho si es que no está de acuerdo no hay acuerdo entre padres de familia y los colegios los padres de familia podrán retirar a sus hijos se les devolverá en forma profesional la cuota de ingreso al colegio y las matrículas de este año y las mensualidades de este año y por otro lado abiertas las puertas en el sector público para que quienes se retiran puedan si quieren recurrir a una escuela pública para continuar con los estudios de sus hijos es decir una salida que creo que queda en el filo de la inconstitucionalidad porque indirectamente podría interpretarse como que está presionando para fijar precios y eso es inconstitucional algunos desde ya han señalado que es inconstitucional yo creo que está en el filo en el que podría caber de repente podría haber algún viso de inconstitucionalidad pero vamos a ver más adelante que ocurre como se resuelve el tema tengo que decir que los padres no han quedado muy contentos con esta figura siguen metiéndole presión a los colegios y al final va a terminar como dice el ministerio de educación el que no está contento se va y si se va tiene la opción del estado así va a quedar definitivamente el tema por otro lado salió Keiko Fujimori como ya era esperado ya se había pronunciado el poder judicial le hicieron por supuesto sus pruebas COVID para ver si había sido contagiada porque no podía estar cerca de sus hijos ni de sus familiares y ya se ha dado negativo en las pruebas por lo tanto entiendo yo que ya debe estar con sus hijos entre tanto no sabemos cómo se va a mover el aspecto político en fuerza popular fuerza popular si bien no es la bancada que tenía antes hoy en día el efecto victimización que precisamente yo creo que alguna vez creo que les dije su mejor jefe el mejor jefe de campaña de Keiko y de fuerza popular es José Domingo Pérez Cade que comete un abuso contra la lideresa de fuerza popular esta sube en sus preferencias electorales yo creo que el efecto lo vamos a medir y lo vamos a ver en nuestra encuesta que vamos a sacar al final del programa y ustedes se van a dar cuenta que impacto ha tenido realmente el victimizar a Keiko Fujimori y a fuerza popular con estas yo creo que injustas y desmedidas decisiones preventivas que han sido ha constituido una medida abusiva por parte de fiscales no solamente en el caso de Keiko en muchos casos en el país y que tiene que ser remediada y que este Congreso en lugar de estar viendo temas intrascendentes debería estar resolviendo ese tema las prisiones preventivas porque hay un abuso total hacia los derechos fundamentales de alguien que está siendo procesado no existe presunción de inocencia en fin han roto todos los principios pero yo creo que por más buenas buenas razones que tuvo esta ley creo que ha desnaturalizado todo lo que debería ser en materia penal y creo que debe corregir y por tanto el Congreso creo que debe un poco abocarse a trabajar en este tema y dejar como decía temas niños temas intrascendentes ya está haciendo sus sesiones virtuales ahora ojalá yo no la veo muy ágil esta sesión que se ha llevado a cabo vamos a ver si en la siguiente se un poco mejora no se transparente un poco la votación es medio extraña vamos a ver pues como funciona el hecho es que también es importante que se fijan en las agendas temas importantes y no temas como alguno que he visto por ahí lo vamos a comentar que son bastante bastante competitivos eso es todo en la parte de coyuntura vamos a realizar otros temas a continuación luego de la pausa comercial muchísimas gracias Fernando siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial ok